Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven desde la comodidad de sus hogares, a quienes se enlazan a través de Enlace Televisión, www.enlacetelevisión.com y a quienes nos escuchan a través de Enlace Radio Online. Bienvenidos a esta emisión de Enlace Noticias, a continuación nuestros titulares. No cesa el calvario de las EPS y de los usuarios de la salud de la ciudad. Enlace Noticias acompañó desde entradas horas de la madrugada a usuarios de las EPS que tienen que luchar durante horas por un ficho. Para lograr una solicitud a una cita médica. En otras noticias, el Hospital Regional del Magdalena Medio logró superar su alerta, su crisis, por el tema de la meningitis. Reportado ayer en horas de la tarde, ya opera en total normalidad el Hospital Regional del Magdalena Medio. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Un hombre resultó herido luego de ser atacado por desconocidos en el sitio conocido como Las Torres. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego y es atendido en un centro asistencial. Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio volvieron a insistir en la creciente cifra de intentos de suicidios en la ciudad. Durante el mes de marzo, se han atendido más de 20 casos. En horas de la mañana, trabajadores del Hospital de Yondó adelantaron cese de actividades. Aluden falta de pago de sus servicios desde hace dos meses. Empresa electrificadora de Santander impulsa campaña denominada Apagar Paga. Instó a sus usuarios a disminuir el consumo de energía en sus hogares. Ahorro que significará beneficios en la facturación del próximo mes. En los deportes, exitoso fue el inicio de la jornada Ruta 65 desarrollada sobre la Villa Olímpica. 103 coordinadores del deporte guiaron a los barranqueños en la práctica de las diferentes actividades. Y al cierre, un uniformado de la Policía Nacional adscrito al Departamento de Policía Magdalena Medio sería uno de los postulados a los premios Corazón Verde por su trabajo con diferentes sectores sociales de la ciudad. Con dos años de trabajo en la región, se ha ganado el cariño y respeto de la comunidad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. El viacrucis de la salud en Colombia no cesa y en Barranca Bermeja no es la excepción. Enlace Noticias acompañó a usuarios de las EPS en su calvario por lograr citas y autorizaciones. Este es nuestro informe. Cuatro de la mañana y al inicio del recorrido, este era el panorama en Azmexalud. Una noche de perro. Desde las nueve de la noche hay hormigas, zancudos, esperando que nos den una cita. ¿Qué tal noche pasó? Uy, aquí hay cucarachas, zancudos, hormigas. Sillas y andenes se convierten en el mejor dormitorio para decenas de barranqueños que aguardan por una cita, una afiliación, autorizaciones y hasta facturación. Un espectáculo nada alentador y que no le es indiferente al que afronta el país en cada una de las empresas prestadoras de salud. No, más tarde esto aquí es insoportable, mucha gente, mucha gente, a pesar de que hay bastantes secretarios, pero no es suficiente para atender el personal que llega. Llevo cuatro meses en esta vuelta del niño, que tiene la masita en el nato. ¿Miriendo cada cuánto? ¿Casi todos los días? Y no me atienden porque tengo que esperar y que no alcanzo al ficho, mire, acabé de llegar y no alcanzo al ficho. ¿Y qué hora son? Yo diría, pues acaben esto, porque si no quieren hacer una cosa buena, pues acaben, la verdad. Pero eso es un sufrimiento muy horrible. Unos desde las once de la noche, otros desde las dos, tres y cuatro de la madrugada se asientan en estos lugares, según ellos, de la forma más humillante para recibir su derecho a la salud. Porque si uno no viene hasta esas horas, más bien no coge el ficho. El viacrucis no para. Son las cuatro y treinta de la mañana y por lo menos a las afueras de la clínica Magdalena, el paisaje no era diferente. Todo lo contrario, aún peor. Afiliados se atrevieron a denunciar la posible venta de cupos. Que muchas veces uno llega y cuenta la cantidad de personas que se encuentran en el recinto y en el momento en que el vigilante sale a entregar los turnos, ya no le toca ese ficho, sino que ya vienen 15 personas mucho más adelante que uno. Media hora después, cinco de la mañana en Café Salud, los usuarios denunciaron la pésima atención por parte de los empleados de las EPS. No bastando con su calvario, aseguran, no son tratados de la manera correcta. Y se le dijo a la señora secretaria, lo primero que hace es, toca que madruguen. Aquí hay una cosa que aquí no hay prioridad para mujeres embarazadas, ni para muchachas latantes. Hoy porque no hay, pero hay oportunidades en las que uno ha venido y encuentra a las mujeres con sus bebés, durmiendo aquí, durmiendo allá o durmiendo acá de este otro lado. Nuestro trayecto finalizó a las 5 y 30 de la mañana en MD Salud, donde sin diferencia alguna, adultos mayores, personas en condición de discapacidad e incluso madres gestantes, reclaman por su atención prioritaria. El resto, una cita para mi niño que es enfermo de las vistas, estoy acá desde las 1 de la mañana, tengo dos años esperando una orden para buscar a manca con el neurotamólogo y esta es la fecha, no me quieren dar la orden. Al término de la jornada quedó claro que por día se reparten 40 fichos, sea cual sea la diligencia, que los días, meses y años de espera y una final atención, se convierten en la mejor esperanza de vida y salud para muchos barranqueños que viven el viacrucis de la salud en Colombia y que en el puerto petrolero no es nada alentado. Lamentable el panorama de salud de nuestros barranqueños. En otras noticias, directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio reportaron que fue superada la crisis presentada allí por caso de meningitis. La prestación del servicio es normal a esta hora. De acuerdo con las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio, fue superada la crisis que se dio a la tarde este lunes con un caso de meningitis en un paciente que llegó a este centro asistencial. El caso de meningitis es una inflamación que se presenta en las membranas que envuelven todo el sistema nervioso como es el cerebro y la médula espinal. Este caso es bastante delicado debido a que hay formas de contagio como son el hablar de las personas, que uno viene y expulsa la saliva y uno las puede ingerir y es fácilmente transmisible. Por eso es que se decretó que las personas que acudían al servicio de urgencias fueran realmente urgencias para tratar allá en el hospital y el contacto con el usuario se restringió a personal especializado que toma las medidas de precaución para evitar la infección. El paciente se encuentra estable, estamos esperando de una remisión para que lo vea el especialista que es el neuro. Sin embargo tenemos una dificultad que es que presenta dificultades con su parte de aseguramiento que no las presenta. El paciente en mención carece de seguridad social reportado en las directivas del hospital regional. Como preocupante fue calificado por directivas del hospital el alto número de intentos de suicidios que se han presentado en Barranca Bermeja en lo que va corrido del presente mes de marzo. De cada suicidio ocurrido en la ciudad hay 20 intentos que se evitan. Ese es el dato que entregan las directivas del hospital regional del Magdalena Medio. En el tema de suicidio tenemos que mirar no solamente las cifras de las personas que logran su cometido. En la ciudad efectivamente se da 4 personas en el transcurso del mes y aunque no lo crean en el mes de marzo es donde se presentan estadísticamente más el incremento de los suicidios. Tenemos que tener en cuenta que por cada suicidio que la persona logra cometer hay 20 tentativas de homicidio que eso es la cifra que le realmente debemos de preocuparnos. Según el reporte oficial durante el mes de marzo es cuando más se registran suicidios e intentos de suicidio en Barranca Bermeja. En el hospital han llegado muchísimos casos de personas que han sido, que han atentado contra su vida. Tenemos que ver que de estos casos el 20% corresponde a mujeres y el 80% corresponde a hombres. A nivel de las personas que logran su cometido, perdón, las personas que hacen su tentativa en ocasiones acuden a los centros de salud porque se ven afectadas en su parte física. Como es en el caso de algunas cortaduras que se hacen las damas o en el caso de ingesta de medicamentos, sustancias tóxicas como drogas o como sustancias como plaguicidas. Los hombres son mucho más agresivos en su tentativa de homicidio como es el caso de ahorcamiento, como es el caso de sofocación que sucede en muchísimos casos. Esa es la gran estadística de los intentos de suicidio seguido por armas de fuego. El llamado de los especialistas al núcleo familiar es al estar muy atentos a las manifestaciones de alarma como cuando la persona dice que quiere morir. Y un hombre resultó herido con arma de fuego anoche cuando fue atacado por desconocidos en zona boscosa del barrio Las Torres. La víctima se recupera en un centro asistencial. En hechos que no han sido esclarecidos por las autoridades pero que son materia de investigación, un hombre fue herido en el sector conocido como Las Torres, al nororiente de la ciudad. Las primeras versiones que no son oficiales indican que la víctima fue atacada a tiros en zona boscosa donde, a pesar de las heridas, pudo esconderse de sus atacantes. Una vez pudo escapar del lugar, fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que transitaban por el lugar en busca de una persona convalesciente. La víctima fue llevada al Hospital Regional del Magdalena Medio donde es atendido por especialistas. Aún no hay un reporte por parte de las autoridades al respecto. En otras noticias, profesionales de la salud y empleados del Hospital Héctor Abad Gómez del municipio de Yondó adelantaron parálisis en los servicios médicos en horas de la mañana. Denuncian falta de pago por las actividades realizadas desde hace 45 días. A esta hora es normal la prestación de los servicios. Más de 60 funcionarios del centro asistencial paralizaron sus labores desde tempranas horas, aludiendo la no cancelación de sus mesadas desde hace dos meses. La situación es normal porque de igual manera antes de entrar en el cese de actividades lo primero que hicimos fue explicarle a todos los usuarios que se iba a hacer, que nos entendiéramos, que nos entendieran, sabíamos que algunos de ellos se iban a sentir molestos. El cese de actividades protagonizado por los trabajadores del Hospital Héctor Abad Gómez del municipio de Yondó buscaba llamar la atención del gerente. Sin embargo, según los profesionales de la salud, no fue posible, por lo que fueron atendidos por el subgerente, a quien le plantearon algunos requerimientos que de no ser solucionados el jueves 17 de marzo volverán a tomarse las vías de hecho. Le pedimos la reunión, nos atendió, tuvimos en cuenta pues algunos puntos que era lo que nosotros pues le pedíamos a él que nos dijera cuándo nos iba a pagar, que por qué no nos había pasado si ya los recursos habían entrado desde la semana pasada. Es lo que digo es que como la institución tenía otras obligaciones, de todas maneras habían tenido que tomar parte de los recursos que había para pago, para otras obligaciones, por lo tanto plata no había. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Hospitales de Antioquia, Justiniano Mena, dijo que no se tienen incentivos económicos que les corresponde para prestar el servicio. De todas maneras, en la medida que un trabajador es remunerado, también la atención es la mejor y eso hace que el usuario también reciba una atención acorde, satisfecho, porque con hambre de todas maneras los ánimos muchas veces. No son los mismos. A esta hora la atención en la prestación de los servicios de salud a usuarios del centro asistencial es normal. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información al noticiero que usted quiere ver. Enlace noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre, una mágica experiencia. Si conoces a alguien que es madre, hija, ama de casa, profesional, hermana, doctora, enfermera, abogada, amiga, ídola, conductora, panadera, secretaria, bailarina, madre, hija, hermana, abuela, vecina, cuñada, esposa, amante, novia, emprendedora, luchadora, amorosa, única. Abrázala y dile. Abrázala y dile. ¡Feliz mes! ¡Feliz mes! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡No olvido! ¡Latino! Ahora en Barranca Bermeja, laboratorios para ensayos de materiales, Inspec Ingeniería, ofrece servicios de consultoría, Inspección y suministros, contamos con personal idóneo y equipos de última tecnología. Harris Auténtico Browser, trae el sabor santandereano que acompaña tus comidas. Limonada de panel a litro por solo 5.900. Pídela a domicilio a 620-3020. Domicilios Harris. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. ¡Llámenos! Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En este regreso a clases Cacharrería La Pinta, recibe bonos escolares de Cafaba. Tenemos los mejores precios, ofertas y descuentos. La mayor variedad en útiles escolares está en Cacharrería La Pinta. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Tu hogar, tu club, tu mundo. Así si vale la pena invertir en Barranca Bermeja. Apartamentos en conjunto cerrado. Ven y pregunta por el beneficio Mi Casa Ya. Descuento especial por pago de contado. Visítanos. Fidelity Seguros. Seis años en el corazón de los barranqueños. Brindamos la tranquilidad que su familia y proyecto necesita. Profesionales y eficientes en nuestros servicios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 8.5% a efectivo anual. Tasas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Tienda Infantil de Bebé. Todo lo que necesitas para tu baby shower. Prendas para vestir, juguetería, coches y caminadores. Además, por cada compra superior a 50 mil pesos, participa este 15 de abril en el sorteo de un bono por 400 mil pesos. Más por menos. Celebra 30 años de servicio. Sí, 30 años. Ven, celebra con nosotros y aprovecha las ofertas y precios especiales que tenemos para ti. Más por menos. Siempre más. Continuamos con más información en enlace de noticias. Tropas de la 5ª Brigada del Ejército en Desarrollo de Operación Militar, coordinada con miembros de la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a un presunto integrante del ELN, a quien se le halló en su poder armamento ilegal. El operativo se desarrolló en la vereda Pozo Nutria del municipio de San Vicente de Chucurí. El presunto integrante del ELN fue dejado a disposición de la Fiscalía, en donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación, porte ilegal de armas de fuego y municiones. En otras noticias, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ONUD, socializó la guía para funcionarios del Departamento de Santander sobre trata de personas. Funcionarios de Fiscalía, Procuraduría, Policía, asesores jurídicos, Defensoría del Pueblo y Defensores de Derechos Humanos de la región, atendieron el llamado de la ONUD. Una de ellas fue Ruth Elena Pertuz, funcionaria de la Secretaría de Gobierno del municipio de Puerto Wilches. El desconocimiento de la ruta como tal, obliga o revictimiza muchas veces a las personas que son víctimas de esto, de trata de personas, y por lo cual es importante que se dé a conocer dentro de las administraciones a nivel de los funcionarios que tienen que atender a esta clase de eventos. La asesora de la Coordinación Territorial de la ONUD, Rocío Hurón, entrega un reporte sobre casos de trata de personas en Santander. A nivel departamental, se tienen registrados en los últimos cuatro años alrededor de 23 casos, todos ellos por explotación sexual o prostitución forzada, en donde todos los casos también involucran a mujeres, y de esos 23 casos, dos han sido de trata transnacional, mientras que los otros restantes, los 21 restantes, han sido en trata interna. Esto quiere decir que ya sea en el interior del mismo departamento o víctimas de Santander que han salido del departamento hacia otras ciudades del país. De esta manera, se pretende mejorar la atención a las víctimas de trata de personas. La electrificadora de Santander impulsa campaña del Gobierno Nacional a pagar paga. La empresa de energía invita a los usuarios al ahorro que les significará rebajas en la próxima facturación. Ahorrar paga es la campaña que lidera el Gobierno Nacional del Presidente Santos para evitar un racionamiento de energía en todo el país. Lo importante aquí es que todos unidos hagamos posible este ahorro nacional, que pues, digamos, se ha infundido desde el Gobierno Nacional para que contribuyamos en este momento de crítica energética y que de alguna u otra manera logremos a que no se desarrolle un posible racionamiento programado. La empresa electrificadora de Santander acompaña esta iniciativa en este departamento. Sí, hemos ahorrado, digamos, no en las metas que hemos esperado, hay unos días de 4.4, otros de 2.3, pero digamos que en general lo que ha informado XM, digamos, generalmente es que estamos sobre 4% a nivel nacional el ahorro. La empresa a través de la gerencia comercial ha advertido sobre cuáles son los electrodomésticos que tienen mayor consumo de energía. Definitivamente todos aquellos electrodomésticos de que tengan alguna resistencia, estamos hablando de enfriadores, aire acondicionado, neveras, la plancha. Entonces, como siempre, pues la invitación es a que usted haga uso eficiente del servicio, que planche una vez en la semana, que la lavadora la use, digamos, en la carga máxima, que los aires acondicionados no los deje prendidos prolongadamente. El aire acondicionado debe ser, si lo requiero, lo prendo y a las 2 horas o a las 3 horas los apago. La electrificadora de Santander aplicará en la próxima facturación los beneficios a quienes ahorren energía, pero también sancionará a quienes excedan en el consumo, aplicando el doble valor del kilovatio. Usted es el invitado especial a la onceava versión de los premios Emprendedor Carlos Ardila Lule, reconocimiento al empresariado local. Este jueves 17 de marzo de 2016, a partir de las 7 de la noche, en el Hotel Pipatón. Invita Magazine Noti Empresa. De esa manera nos vamos a una pausa y ya regresamos con información deportiva. Con buenas noticias deportivas en Enlace Noticias. Ya regresamos. Enlace Noticias. Electrofair. Ilumina tu vida. La situación en el campo era muy difícil. Lo que ganaba no me alcanzaba para el sustento de mi hogar. Con ese grupo EPM es diferente. Con el programa Banco 2 y de esa y de la casa, ayudamos a proteger los bosques y el sustento de la casa. Con el reconocimiento económico de Banco 2, estoy terminando mi casa y sigo disfrutando del campo. Cuando invertimos en preservar el medio ambiente, todos somos Santander. Esa Grupo EPM. Vigilados Super Servicios. Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila. Y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca. Porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. Así de claro. Fidelity Seguros. Seis años en el corazón de los barranqueños. Brindamos la tranquilidad que su familia y proyecto necesita. Profesionales y eficientes en nuestros servicios. Por 64 mil 900 pesos, Cafaba entrega a partir del 17 de febrero su bono escolar. De lunes a viernes en jornada continúa de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Reclama tu bono en el Instituto Técnico Cafaba. Solo en Cafaba. Bienestar para todos. En Industrias Refri Soldar, elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable. También realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas. Además, trabajamos cielo raso en PVC. Una buena decisión es aprovechar la luz del día y apagar las luces que no necesites. Usa eficientemente el agua y la energía. ESA Grupo EPM. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 52ª Asamblea General Ordinaria de Asociados. El sábado 19 de marzo a las 7 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infanta. Su participación es muy importante. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas manuales y motorizadas. Divisiones para baños, muebles, vinilos decorativos y mantenimiento en general. Visítenos. Home Ultrasan ofrece para usted los últimos diseños y estilos en motocicletas Auteco. Lleve su moto nueva, con o sin cuota inicial. Los planes de financiación más bajos del mercado. Hasta con 3 años de plazo. Susi Reina. Alta peluquería. Ahora con spa de uñas. Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales. Cepillado, planchado, manicure y pedicure por solo 30 mil pesos. Esta y más ofertas en Susi Reina. Alta peluquería. Llega cargada de premios la Bolsa Millonaria San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa cada sábado en los sorteos que te entregan viajes a la Hacienda Nápoles. Bonos de gimnasio y muchos premios más. Ven y conoce la nueva y potente Toyota 4Runner. Gran poder, espacio para la aventura y la agilidad que necesitas. El todoterreno que debes tener. Ahora disponible en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Más por menos, celebra 30 años de servicio. Sí, 30 años. Ven, celebra con nosotros y aprovecha las ofertas y precios especiales que tenemos para ti. Más por menos, siempre más. Continuamos con la información deportiva en Enlace Noticias. Si para ustedes tenemos muy buena información a esta hora, pues se encuentra en nuestro set de Enlace Noticias Santiago Nieves, biciclosista barranqueño que llega de la última válida nacional puntual al mundial de esta disciplina y que se desarrolló en UBAT, Cundinamarca, durante el fin de semana. Santiago, buenas tardes. Bienvenido a Enlace Noticias. ¿Qué noticias nos trae? ¿Cómo le fue? Buenas tardes. Sí, gracias a Dios me fue muy bien. Quedé de primero en la categoría cruceros 15 y 16 y segundo lugar en expertos 15 años. Ha sido un trabajo muy arduo este año, este mes de enero, febrero. Ha sido un trabajo muy duro, una preparación física intensa. Gracias al apoyo de Cristian Juliado, del director de INDERPA, que este año se ha hecho anotar, nos hemos sentido respaldados. Gracias a mi colegio, el seminario San Pedro, que siempre me apoya con todos los permisos y toda la parte académica. ¿Qué viene luego de esta competencia? Porque con estos resultados queda claro que usted ya está clasificado al mundial. Ahora, seguir preparándome físicamente, mentalmente, continuar con este proceso que llevamos con el entrenador Guillermo, prepararnos más duro para llegar al mundial con un nivel mucho más alto. ¿Cuántos de sus compañeros clasificaron? ¿Cuántos barranqueños están en esta próxima competencia? Hay un promedio de 10 deportistas fijos para ir al mundial. ¿De qué manera se intensifican ahora sus entrenamientos, Santiago? Con dobles jornadas, más preparación en los gimnasios y en la alimentación. Santiago, éxitos para usted y para sus compañeros en esta nueva etapa para estar ahora en el mundial. Por supuesto, los barranqueños estamos agradecidos y orgullosos de jóvenes como usted que siguen dejando en alto a nuestra ciudad. Bienvenido siempre. En otras noticias, el Comité Barranqueño de Tecondo continúa trabajando en la masificación de este departamento en la ciudad. El fin de semana se cumplió un festival infantil en el Club Infantas. Con la participación de 60 niños se cumplió un festival infantil de tecondo en el Club Infantas, en las modalidades de combate, habilidades y pumse. El festival infantil se realiza con el ánimo de fortalecer este grupo de niños, que sabemos que es el futuro de nuestro deporte. Hoy creo que tenemos alrededor de 65 niños participando. Se contó con los clubes que vinieron a participar el Don Su, el Club Academia, Miramar, Infantas. Estamos muy contentos del festival, ya estamos terminando. Se vieron muy buenos combates, se va viendo el proceso que llevan en cada club. Se va viendo que tenemos buenas expectativas para unos años más adelante. Los pequeños demostraron sus habilidades en su deporte favorito. Hace un año. Yo lo practico porque me gustan las técnicas y hacer combate. Bien, pues esta es mi sexta medalla. Y me ha encantado mucho el tecondo porque a mí me gustan mucho los deportes. Es así como los instructores y padres de familia de los diferentes clubes motivan a los pequeños deportistas y trabajan en la masificación del tecondo en Barranca Bermeja. Más de 22 disciplinas deportivas se discusieron para niños, jóvenes y adultos en la Villa Olímpica durante el desarrollo de Ruta 65. Propios y visitantes hicieron de las suyas en esta actividad física. Al lado y lado de la vía unos trotaban, otros bailaban, algunos en entrenamiento funcional, niños en juegos infantiles, de mesa y piso. Y así se cumplió la jornada nocturna de Ruta 65 en su primer día. Muy chévere, muy chévere para pasar tiempo en familia, uno que está todo el día en casa, los niños en la escuela. Entonces, esta es como la obra ideal para uno divertirse, viene uno a sudar un ratito, a ver caras distintas. Sí, es bonita, me ha gustado, muy chévere. Vito caritas y los dibujos para las niñas y las chicas jugaron con los niños. Entonces está chévere. Los 2.000 metros de área destinados para los buenos hábitos de vida y salud garantizaron a los barranqueños el buen desarrollo de la jornada, que disfrutaron en familia y con amigos. Buena, muy buena. Era necesario tener esto acá. Muchísimo mejor porque uno a veces piensa en ir hasta allá, mientras que estas vías mantienen solas es mejor aprovecharlas. Me ha parecido mejor por eso. Y nosotros más que todo por lo infantil, por la hija de nosotros que sale de ahí de deporte y nos la traemos para acá. La zona infantil, colorear que es lo preferido de ella. Diferentes autoridades de policía, tránsito y transporte y organismos de socorro estuvieron prestos a brindar seguridad ciudadana y vial a los asistentes. Agradecerle a todos los entes que nos han ayudado en este proceso, como es la defensa civil, la policía, la tránsito, los bomberos, porque le estamos demostrando a la comunidad que Barranca Bermeja necesitaba, requería un espacio para el deporte y la recreación. Son tres horitas a la semana, tres horitas diarias durante cuatro días, doce horas a la semana que vamos a tener, donde vamos a vencer el sedentarismo, esos malos hábitos de vida saludables. Lunes, martes, miércoles y jueves de seis y treinta de la tarde hasta las nueve y treinta de la noche, Ruta 65 se realizará desde el Club Infantas hasta las conocidas canchas municipales. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con más información, enlace de noticias. Enlace Radio, es música, es información, es energía, eres tú, estamos donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, en donde nos necesites. Enlace Radio, se mueve contigo. Se mueve contigo. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. Enatoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Misa y San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles. Y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre, una mágica experiencia. Más por menos, celebra 30 años de servicio. Sí, 30 años. Ven, celebra con nosotros y aprovecha las ofertas y precios especiales que tenemos para ti. Más por menos, siempre más. Si conoces a alguien que es madre, hija, ama de casa, profesional, hermana, doctora, enfermera, abogada, amiga, ídola, conductora, panadera, secretaria, bailarina, madre, hija, hermana, abuela, vecina, cuñada, esposa, amante, novia, emprendedora, luchadora, amorosa, única, abrázala y dile, abrázala y dile. ¡Feliz mes! ¡Feliz mes! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Vamos ingeniero, disfrutemos del paseo, ¡al agua! Preservemos la naturaleza, es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos la ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra, para ti que quieres más. Enlace Televisión. Soluciones inteligentes y sofisticadas en uniformes, con tendencias a la moda y modelos exclusivos. Prendas creadas para el ambiente de su empresa. Zoe Dotaciones, diseñados para trabajar. Cuando proteges el agua, proteges la vida. Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja, sí es posible. Una campaña de la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y Aguas de Barranca Bermeja. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia, trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. El Tiempo presenta, el poder curativo de los alimentos. Una completa guía para cualquier tipo de molestia. Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con El Tiempo. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Recicla cartones, papeles, vidrios y latas y saca la basura solo en los horarios de recolección. Recuerda, orden y aseo es lo primero. Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible. Una campaña de la Alcaldía Municipal. Nueva Renault Toaster, la 4x4 para todos. Más robusta, evolución en su diseño interior y más tecnología. Presentamos la nueva Renault Toaster, disponible en Sanautos S.A. Un uniformado de la Policía Nacional adscrito al Departamento de Policía del Magdalena Medio será postulado a los premios Corazón Verde por su trabajo con diferentes sectores sociales de la ciudad. Con dos años de trabajo en la región se ha ganado el cariño y el respeto de la comunidad. Ya es conocido quizá en todos los rincones de Barranca Bermeja, no por su condición de patrullero de la policía, sino por el trabajo comunitario que ha liderado en diferentes comunas de la ciudad. Realmente voy a cumplir dos años de trabajar acá en el Departamento de Magdalena Medio y llegué a una buena dependencia que es el grupo de prevención y llegué de donde tenía que llegar, a donde es mi lugar de trabajo. Por mi vocación policial me he destacado muy bien en las actividades, gracias también al apoyo de los comandantes. El patrullero Luis Belandia, con 32 años de edad, oriundo de Cúcuta y con un trabajo en la Fuerza Pública de 9 años, busca obtener una postulación al concurso Plan Corazón Verde que lidera la Policía Nacional en Colombia. En Cúcuta pues trabajé un año y medio en la Estación de Policía de la Libertad como gestor de prevención. También fui postulado allá con decoraciones, fui postulado a premios y la verdad pues es algo que se realza el trabajo que uno tiene entre los comandantes, entre los compañeros. Los Premios Corazón Verde busca premiar a los mejores policías del país postulados año tras año por su trabajo y servicio de apoyo a la comunidad. No todo esto lo hago yo solo, sino con un fuerte equipo que tengo, un equipo de prevención. Por su labor con niños, adultos mayores, personas en condiciones especiales y habitantes de la calle, se ha caracterizado Belandia en lo que lleva en la Policía del Magdalena Medio y con el que busca estar entre los mejores del país. Suerte, para nosotros su trabajo ya es de gran admiración. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!